La confianza es un tema que tienes o no tienes, lo que no quiere decir que no puedas irla generando o que no puedas ir a aumentarla, creo que todos tenemos confianza, lo que pasa es el nivel en el que la tenemos, todos confiamos de una u otra manera en nosotros, lo que pasa es que la tenemos en un nivel alto o bajo y dependiendo de lo que estemos haciendo pues nuestra confianza es más alta o menos alta. Por Swish Basketball Un upgrade al micrófono que tenía y bueno ya tenemos micrófono y lo más importante me comprometo ya desde hoy precisamente para que cada mes podamos tener un nuevo episodio, podamos tener más contenido y bueno algo que rescato de esta pandemia o de este encierro o de esta cuarentena o como lo quieran llamar es que ha servido para revaluar muchas cosas Entonces entre esas pues precisamente este espacio estuve pensando si reactivarlo o no reactivarlo y bueno a final de cuentas es un espacio que disfruto, me encanta mucho hablar, comentar, dar mis opiniones, ayudar a las personas, eso me llena muchísimo Pero pues sé que este no va a ser el grueso del canal y que no precisamente a todos les gusta y bueno es un formato que disfruto y voy a empezar a incluir un poco más temas diferentes, voy a hablar no solamente de temas tan serios sino que también voy a hablar un poquito sobre NBA en otras ocasiones Quiero hablar sobre historias de basquetbolistas, quiero hablar sobre historias de basquetbolistas, también quiero hacer espacio para basquetbolistas colombianos, me parece muy interesante, bueno en fin, nuevo contenido que es como lo más importante Pero bueno, entrando un poco en el tema pues hoy quiero que hablemos de un tema un poco más práctico y que para mí como jugador siempre fue un poco difícil, era de las cosas más difíciles que he tenido como jugador y es como crear confianza en mí mismo Entonces el día de hoy quiero que hablemos sobre precisamente eso, cómo puedes crear confianza, de qué depende crear esa confianza y cómo podrías por ejemplo siendo un entrenador ayudar a otros jugadores a que tengan confianza Cabe aclarar que lo que yo doy aquí es mi opinión, es mi postura, es lo que yo creo, eso es en lo que yo confío a través de mi experiencia y de lo que yo he averiguado, lo que yo he investigado Así que si mi opinión te ayuda y te sirve pues bueno, espero que te ayude de verdad y si simplemente pues no te gusta la opinión que doy o no te gusta la forma en que lo hago pues cambia de video, relajado no hay ningún problema Puedes ver otra cosa, pero aquí te voy a dar mi opinión y espero de todo corazón que realmente te ayude, así que comencemos Bueno, la confianza es compleja, es un tema difícil de definir, realmente la confianza es algo que se tiene, es algo que tú no puedes fingir, es decir, yo no puedo decir que soy confiado y luego demostrar que no soy confiado O sea, esa frase de fake it till you make it, realmente como que no aplica mucho para esto, bueno en lo personal creo que no aplica para nada en la vida, pero bueno El caso es que la confianza no la puedes fingir, tú no puedes fingir ser confiado para luego volverte confiado, no, tú tienes que confiar en ti o no confiar en ti, punto Por ejemplo, que la confianza es como por ejemplo lo que está haciendo Jimmy Butler con Miami en este momento Si tú te das cuenta, él realmente en su porcentaje de triples es bajo, está por debajo del promedio incluso, casi 25-30% de triples tiene en su carrera Pero cuando el partido se pone apretado, cuando llega el momento más cerrado, el partido está cerca y hay que anotar, Jimmy Butler normalmente se va con uno de dos, dos de tres En esos momentos, en esos momentos pues él aparece y es precisamente por eso, porque él tiene confianza en sí mismo y sabe que puede hacerlo Y como sabe que puede hacerlo, pues no tiene ningún problema en tomar esos tiros con mucha confianza Entonces, la confianza es un tema que tienes o no tienes, lo que no quiere decir que no puedas irla generando o que no puedas ir a aumentarla Creo que todos tenemos confianza, lo que pasa es el nivel en el que la tenemos, todos confiamos de una u otra manera en nosotros Lo que pasa es que la tenemos en un nivel alto o bajo y dependiendo de lo que estemos haciendo, pues nuestra confianza es más alta o menos alta Básicamente eso es lo que yo pienso de la confianza Por eso creo que tener confianza es un tema que tú puedes ir creando poco a poco, paso a paso En definición, la confianza se define tal cual, te lo voy a leer, la confianza es la creencia en que una persona será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamiento Entonces, una persona tiene confianza dependiendo de las diferentes situaciones, como te decía Por ejemplo, si tú eres bueno haciendo bandejas, pues cada vez que tú vayas solo para el área a hacer una bandeja tendrás confianza en que la vas a notar Pero si tú no eres muy bueno lanzando, por ejemplo, cada vez que tomes un triple lo harás con un poco de falta de confianza y probablemente el balón no entre Y como el balón no entra, pues eso va a reforzar ese pensamiento, esa falta de confianza en tu tiro Así que la confianza yo creo que aumenta o disminuye de acuerdo a los resultados que vas obteniendo Así que es un tema muy mental y muy de las cosas y del diálogo que tú estás teniendo hacia ti mismo Existen dos tipos de confianza o lo que yo he aprendido es que hay dos tipos de confianza Existe una confianza que es ilusional y una confianza que es real La ilusional es una confianza que está basada solamente en las expectativas, solamente en tener resultados puntuales En un torneo, un solo partido, un solo evento, etc. Eso se refiere a la confianza ilusional Es esa confianza que es como relativa, es muy volátil y realmente no es muy fuerte Es decir, que puede desaparecer en cualquier momento Al primer indicio de problemas, esa confianza ilusional que creíamos tener, pues realmente desaparece Y ahí es donde tú te das cuenta si realmente tenías confianza en ti o no Por ejemplo, perder un balón Tú dices que eres bueno dominando el balón, te sientes confiado dominando el balón Te atreves a dribular en el partido dominando el balón Pero pierdes el balón Porque el defensa es bueno, porque simplemente pegó en un pie, porque se te resbaló Por lo que sea, pierdes el balón Si tu confianza no es real, pues sencillamente de ahí en adelante tú ni siquiera vas a querer dribular la pelota Porque ya no confías en tu drible Eso quiere decir que la confianza era completamente ilusional Y ahí es que te das cuenta Y probablemente sea porque como nunca driblas la pelota o nunca preparas tu drible Pues cuando llega el partido o una semana antes del partido decides dribular todos los días Te sientes confiado, te sientes cómodo y por eso creas esa confianza ilusional El otro tipo de confianza es esa confianza que nace de las convicciones Es una confianza un poco más fuerte Es esa que sale a partir no solamente de los buenos sino también de los malos resultados La confianza real se construye desde la falla como opción de mejora Es decir, cuando tú fallas te das cuenta que hay una opción de mejorar Y por eso construyes confianza Como que de cierta manera vas arreglando los errores que tú estás teniendo Por eso considero que la confianza real es una confianza más constante Y es difícil de generar porque hay que generarla poco a poco Paso a paso, tiro a tiro, drible a drible Bueno, en fin Para poder crear confianza Que es lo que nos llega aquí al tema de hoy Creo que hay que tener en cuenta que La confianza es un cóctel de varios componentes Que hay que saber distribuir, que hay que saber medir Por ejemplo, los componentes básicamente son Trabajo individual, competir, medirse, tener una mentalidad de ganador Y ser resiliente Probablemente unas estén relacionadas con otras Pero bueno, vámonos a lo tangible Al trabajo individual Para conseguir confianza tienes que trabajar Tienes que trabajar en ti Tienes que trabajar en las fallas que tiene tu juego En las fortalezas que tiene tu juego No puedes construir confianza sin trabajo Porque como te dije, la confianza se tiene o no se tiene Y tú puedes engañar a todo el mundo Diciéndole que estás entrenando, que te estás preparando durísimo O por ejemplo, en el caso ahorita de la pandemia Puedes decirle a todo el mundo que tú estabas preparándote un montón Y que te estabas haciendo, mejor dicho El mejor jugador durante esta cuarentena Pero eso no lo puedes fingir Cuando llegue el momento de competir La gente se va a dar cuenta si realmente Tú tenías o no tenías esa confianza Y tú también lo sabes O sea, tú sabes si has entrenado o no has entrenado A final de cuentas Es algo que no le puedes mentir a tu cabeza O sea, tú sabes cuándo realmente estás haciendo las cosas Y cuándo no Por eso la competencia es muy bonita Porque la competencia pone en su lugar a todo el mundo La competencia le demuestra a la gente Si trabajó o no trabajó Entonces, creo que el primer componente para construir confianza Es trabajar individualmente Es decir, trabajar en ti, trabajar en tu juego Trabajar en tus habilidades, en tu físico, en tu cabeza, etc Y lo siguiente es competir y medirse No sirve de nada entrenar sin competir, creo yo Desde mi experiencia Tuve una época donde entrenaba mucho y jugaba poco Y tuve otra época en donde jugaba mucho y entrenaba poco Es decir, pasaba más tiempo en partidos que entrenando Y en la otra pasaba muchísimo más tiempo entrenando que en partidos Y me di cuenta que cuando se encuentra ese balance Entre prepararse fuertemente y competir constantemente De una u otra manera se va elevando la confianza Cuando a mí me sacaron de un equipo Porque me sacaron de un equipo Básicamente Por una lesión de espalda que tuve Pues me quedé sin donde entrenar Me quedé sin equipo No tenía donde ir a entrenar Y conseguí un equipo en donde jugaba O sea, era un equipo con el que jugábamos Pero no entrenábamos Así que yo entrenaba un poco entre semana Como para mantenerme en forma Y porque siempre me ha gustado entrenar Lanzar y Tratar de estar a tope Y Normalmente los fines de semana jugaba 4 o 5 partidos En fin Tenía mucha más competencia ¿De qué me sirvió esto? Me sirvió la competencia Para poner en práctica lo que entrenaba Y a partir de ahí empecé a ser un jugador más confiado Tanto así que fue lo que después me permitió Empezar a jugar en la universidad Tener un papel más protagónico en los equipos Con los que estaba Y cuando entrenábamos Pues es mucho mejor Y actualmente donde juego Pues hemos podido tener ese balance De competir y jugar De competir y prepararnos al mismo tiempo De tener esa disciplina de entrenamiento Y eso me ha permitido aumentar Notablemente mi confianza ¿Sí? Me siento un jugador más confiado Siento un jugador con más capacidades Debido a eso Aquí hay un balance entre el trabajo que se hace El trabajo, entrenamiento Me refiero con el equipo Entrenamiento individual Y la competencia que se realiza ¿Sí? Siento que ese balance es importantísimo Para que tú empieces a crear confianza De nada sirve entrenar, 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 entrenar Y nunca competir Y de nada sirve tampoco solamente competir ¿Por qué? Y entonces ¿Cómo vas a mejorar? ¿Sí? ¿Cómo vas a corregir tus fallas? Entonces creo que el balance entre esas dos cosas Es fundamental en cuanto a lo práctico Y al momento de crear confianza ¿Sí? Estamos hablando de lo que podrías tangibilizar De una u otra manera Lo tercero es tener una buena mentalidad Es decir, tener una mentalidad de ganador Y esto tiene que ver un poco con el diálogo interno Que tú tienes Y bueno, ese es un tema larguísimo Del cual podemos hablar un montón Del cual me gusta leer mucho Sobre que tú no eres tus pensamientos En fin Podríamos hablar aquí una hora sobre el tema Pero aquí quiero básicamente hablar De que tú tienes que generar una mentalidad de ganador La mentalidad de ganador genera en ti confianza Cuando tú tienes confianza en ti mismo Es más fácil enfrentarte a las situaciones difíciles Por ejemplo ¿Qué es mentalidad de ganador? Mentalidad de ganador es saber Que siempre que yo hago una bandeja No voy a fallar Que de cada 100 bandejas que yo haga Solamente voy a fallar una Eso es tener confianza Eso es tener mentalidad de ganador Tú tienes la mentalidad de que siempre vas a notar Y eso Pues obviamente como ya te dije Esa confianza y esa mentalidad Se construye con trabajo y competencia Pero tú también puedes Tener una mentalidad de ganador E irla construyendo desde sus bases ¿Sí? Desde muy abajo Por ejemplo Una buena manera es Es empezar a tener pequeñas victorias en tus días Empieza a tener victorias Muy pequeñas en tus días No recuerdo si de esto Yo ya hablé alguna vez en algún episodio Pero Por ejemplo El tender la cama es una victoria Es una pequeña victoria día a día Tiende tu cama todas las mañanas Vas a ver cómo Esto se convierte en una pequeña victoria Que le va a ayudar A tu cabeza A sentirse más ganadora Por ejemplo Otro ejemplo puede ser Levántate primero que cualquiera En la casa Eres el primero en levantarte Eso también te ayuda A generar esa mentalidad de ganador Empieza a tener esas pequeñas victorias Llega primero al entrenamiento Sé el último en irte Anota más canastas durante el entrenamiento Dribla más rápido que todos Corre más rápido que todos Y empieza a generar esas victorias A competir Sin necesidad Bueno Sin necesidad de exagerar ¿No? Como Le ganas a alguien en un entrenamiento Y le empiezas a gritar encima Pues tampoco O sea Hay que ser un poco Un poco aterrizados en el tema Pero básicamente es eso Es Tener esas pequeñas victorias Y poco a poco ir generando Con esas pequeñas victorias Una mentalidad de ganador Y el último punto Que también es un poco más intangible Que no es tan tangible Como los dos primeros Es Hay que aprender a ser resiliente Es decir Hay que aprender a entender Que hay fallas Y que las cosas no siempre salen como uno quiere O sea Nunca 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 Yo creo que jamás Ha habido un plan de juego Ningún nivel No ha habido Nunca un plan de juego Ejecutado Al 100% En su perfección Eso no ocurre No ocurre en otros temas Que son más controlables Ahora sí va a ocurrir En algo como el baloncesto Entonces Hay que entender Que debes ser resiliente Que debes Cada vez que falles Entenderlo como una opción De mejora Y eso yo Lo hablaba ahorita antes Es importante Que seas resiliente Y que entiendas Que cada vez que fallas Tienes una oportunidad De mejorar El que nunca falla No saben que puede mejorar Y si tú fallas Pues aprendes Sencillo De ahí es que viene Esa frase De perder es ganar un poco De que cuando uno De que cuando uno pierde Puede darse cuenta De las cosas que están fallando Ahora No te acostumbres a perder Porque el punto anterior Era generar victorias Para tener una mentalidad De ganador Pero si cuando ocurran Las cosas Cuando las cosas No salgan bien Pues ser resiliente Ser resiliente Toma lo que necesitas De esa experiencia O de ese fallo Y aplícalo Solucionalo Y aplícalo Por ejemplo Un balón que te roban En un cambio de mano Digamos que vas a hacer Un crossover Frente o en defensa Y el man te lo roba O la que te está defendiendo Te roba el balón Y se va a parar Y te anota en una canasta Ok Cometí un error ¿Cuál fue el error? Hacer un crossover Cuando el defensa estaba cerca Ya te das cuenta De que ese es el error Entonces ahora hay que corregirlo ¿Qué puedo hacer para corregirlo? Ok Que de pronto Cuando estoy muy cerca Del defensa No debo hacer un crossover Sino que debo hacer Un cambio entre las piernas Eso es completamente Diferente Ya entiendo Que puedo mejorar eso Otra forma de solucionarlo Ok Que si voy a hacer un crossover Necesito tener más espacio Entre el defensa Y yo Ok Listo Ya sé Cómo lo puedo ir corrigiendo Y a partir de ahí Puedes ir mejorando Eso es ser resiliente Coge esas cosas Que no salen bien Mejoralas Y vuélvelas a intentar Ahí vas a empezar A construir confianza Porque cuando te vuelva Cuando vuelvas a intentarlo Y ahora sí te salga el crossover Vas a tener más confianza en ti Y vas a decir Ok Ya puedo hacerlo Y no solamente eso Sino que vas a entender Que cada vez que falles Puedes corregir Las fallas Y volver mejor Básicamente Para mí Ese es como el cóctel De la confianza Las cuatro cosas Que tú deberías utilizar Para crear confianza Creo que también Hay cosas más prácticas Y que ayudan A generar confianza Y de esto Pues probablemente Las personas Que han tomado El programa Volver Evolution Saben que Que hay aspectos Más prácticos Que podemos poner Como por ejemplo Añadir rutinas Meditar Dominar los nervios Bueno En fin Todas esas herramientas De las que hablamos Así que Para ello Probablemente Este podcast Sea muy familiar Porque ya hemos Hablado de eso Y bueno También hay más cosas Como entrenar Con estructura En fin Hay mucho Mucho para hablar Sobre este tema De la confianza Y podemos irlo Construyendo Y lo que quiero Que te quedes Es que es un tema Que tú puedes Construir Poco a poco Paso a paso Y a manera De conclusión Quiero decirte algo La confianza Es tuya Tú eres el único Que crea confianza En ti Yo te puedo decir Que eres el mejor Jugador del mundo Pero si tú No lo crees Si tú no confías En que eres el mejor Jugador del mundo Jamás lo vas a hacer Esto suena muy a frase De cajón Muy a libro Muy a lo que quieras Pero es la verdad A final de cuentas A final de cuentas Uno No puede ser algo En lo que no cree Si tú crees Que eres buen tirador Vas a ser un buen tirador Si tú no crees Que vas a ser un buen tirador No vas a ser un buen tirador Ese es un tema Un tema de limitantes Que te pones tú A ti mismo O que te ponen Los demás Y tú te las crees Por ejemplo Mira A mí un entrenador Me decía Que yo tenía Cualidades de tirador Pero que yo no era Un tirador Que yo podía ser un tirador Pero que yo no era Ningún tirador Y que yo no iba a ser Un tirador consistente Pues Yo me creí eso Y bueno No voy a decir Que fue algo malo Porque eso me permitió Mejorar mucho Mi habilidad Para llegar cerca del aro Pero El creerme eso Realmente no fue tan positivo A final de cuentas No fue tan positivo Creo que Ahí Ahí es donde Está el Tener confianza En uno mismo Después Empezaron a entrar Los tiros de afuera Y me di cuenta Que efectivamente Yo tenía Yo podía ser Un gran tirador Que hice Trabajé Y me convirté En un tirador consistente No te voy a decir Que yo soy curry Y que por rosca No estoy en la NBA Porque eso sería Una mentira Una gran falacia Yo soy un tirador consistente Y Lo construí A partir de ir trabajando Poco a poco Poco a poco Mi tiro Y eso generó En mi confianza Y tiro tras tiro Fui teniendo más confianza Cada vez que veía El valor entrar Pues tenía más confianza Y eso Lo generé yo Lo generé Yo mismo Como jugador Y tú también Puedes hacer lo mismo Generar tu propia confianza ¿Qué es eso que no te sale? Ok No me salen Las bandejas En aro pasado Ok Ponte a practicarlas ¿Cuántas veces Las practicas En una semana O en un día? No Nunca las intento Porque ni siquiera Las he intentado nunca Y en los partidos Tampoco Y en los entrenos Tampoco Y solo tampoco Ok Empieza a intentarlo De pronto no es un tema De que no lo puedas hacer Sino de que es un tema De que no lo has practicado Y así vas a ir construyendo Confianza Poco a poco Entonces A modo de conclusión Quiero que sepas Que la confianza Es un tema mental Y es un tema Que puede ir creciendo Poco a poco Que tú lo puedes generar Tú mismo Y lo segundo Es que Esto depende de ti La confianza Es tuya No dejes que Lo que digan Los demás O lo que opinen Otras personas Destruya tu confianza Tú tienes que Creer en ti Como jugador Para que los demás Puedan creer También en ti Como jugador Y bueno Campeones Así Llegamos al final De este cuarto episodio Espero que Te haya gustado mucho Espero que te sirva mucho Este tema de la confianza Y déjame saber Allá abajo En los comentarios Que te pareció De que te gustaría Que habláramos Yo quiero hablar De más temas Por el estilo Traer otros temas A este espacio Porque es muy chévere Realmente hablar Me gusta hablar Frente al micrófono Me parece que Es una buena catarsis Que hago personalmente Así que Estos episodios Van a seguir ocurriendo Para que Primero Tengan más contenido Y segundo Porque para mí Es un espacio Muy agradable Así que Campeones Muchísimas gracias Por llegar aquí Hasta el final De este episodio De Silent Recuerden que Lo pueden escuchar No solamente por YouTube Sino que también Lo vamos a tener En Spotify Lo pueden encontrar En Spotify No sé en qué otras Plataformas Pero bueno En fin Lo pueden encontrar En Spotify Lo pueden encontrar En YouTube Y sin más Creo que Hemos llegado ya Al final del episodio Del día de hoy Espero que Les haya gustado Y nos vemos En una próxima ocasión Chao Uc! Ya más! Uc! ¡